cómo hacer manzanas cubiertas con tamarindo y con pica fresa muy fácil muy rápido muy poquito material espero que te guste y comenzamos hola qué tal plebes cómo están bienvenidos a mi canal para nuestra receta de hoy vamos a hacer una como una botanita un snack para tu mesa de postres tu mesa de dulces para una fiesta para una cena para lo que quieras vamos a hacer forrar unas manzanas con tamarindo una receta muy fácil muy rapidita con sólo dos ingredientes que va a ser la manzana obviamente este es manzana chiquitita esas son manzanas pequeñas y obviamente el forro de las manzanas este ya lo tengo comenzado mira voy a usar este pero puedes usar el que tú gustes o también lo puedes hacer más delante yo creo que te voy a traer la receta de cómo hacerlo y opcional si quieres puedes ponerles pica fresas ahorita te voy a mostrar cómo hacerlo pero los ingredientes principales son estos que son las manzanas y el porrito y un poquito de chamoy así muy poquito chamoy nada más chamoy no chamoy chamoy nada más como para ir estirando la masita bueno estos son todos nuestros ingredientes y vamos a comenzar primero que nada vamos a lavar muy bien yo ya las tengo bien lavaditas mis manzanas vamos a cortar un trozo de nuestra pulpa de tamarindo un trocito grandecito para que alcance a forrar y aportar aquí y bueno porque lo tenía en el refrigerador vamos a hacer así como bolita voy a poner yo en este platito lo voy a meter 10 segundos al microondas aquí está ya mira ya está más aguadito lo vamos a amasar y si sentimos que todavía tiene partes duritas lo metemos otro poquito pero hay que amasarlo para qué podamos extenderlo muy bien yo creo que yo ya si me voy a quedar con él porque ya lo puedo manejar muy bien así me lavo las manos ahora en nuestra prensa de tortillas o con un palo para hacer tortillas o con una botella con lo que quieras vamos a tomar vamos a poner un plastiquito y vamos a tomar así nuestra bolita que hicimos y la vamos a extender como una tortillita me quedó grande la bolsa así la vamos a extender seguimos extendiendo depende que tan grueso queremos nuestra tortillita como una tortillita así así déjenme retirar esto ahora vamos a tomar nuestra manzanita si le vamos a poner un palito aquí déjenme traer el palito para ponerle aquí nuestro palito vamos a quitar el tronquito este vamos a agarrar el palito lo vamos a embarrar de limón nomás para que no se oscurezca lo vamos a agarrar de limón nomás para que no se oscurezca lo vamos a poner aquí así del tamaño que tú lo quieras así ahora vamos a tomar la manzana bueno perdón la tortillita la vamos a sacar de aquí ponemos la manzanita aquí en medio y luego lo empezamos a forrar el azúcar Gracias. Nos va a sobrar tamarindo de este de forrito porque la mancana es pequeñita, pero se lo cortamos nomás y ya. Que me espere mucho y ya se está enfriando, ya estoy batallando para quitarla. Ahí está. Entonces empezamos a forrar nuestra, nos ponemos a humedecer un poquito las manos para que no se nos pegue. Y le vamos dando forma. Como aquí que nos falta, le empezamos a recorrer de acá. Acá, así. Empezamos a cubrir bien, bien todo. Depende de que tan gruesa quieras la capa de tamarindo. Si la quieres gruesa o la quieres muy delgadita. Yo aquí la voy a dejar gruesa, porque es una manzana pequeñita. Vamos a darle forma a nuestra manzanita. Así le damos por todos lados, como la quieras. Redondita, cuadradita, como la quieras hacer. Le damos su buena... En su buena forma. Perdón, se me atrabé. Ahora vamos a agarrar nuestros dulces de pica fresas. Los vamos a abrir todos. Aquí puedes usar la cantidad que quieras. Si la quieres llenar mucho, si la quieres nomás ponerle poquitos. Puedes usar los que gustes. Yo voy a abrirlos aquí. Ya que tengamos abiertos todos nuestros dulces. O por lo menos yo así lo voy a hacer. Voy a empezarlos a partir a la mitad. Toda la cantidad que necesitemos, la vamos a partir a la mitad. Porque ponerle uno, pues no... Uno completo, en primer lugar, no se va a detener bien. Y luego, pues vamos a utilizar muchos. Y si las quieres para vender, pues vas a ocupar más... Más dinerito. Entonces vamos a cortarlos a la mitad. Vamos a agarrar así nuestra manzanita. Vamos a arrimarnos el chamoy que teníamos. El poquitito con una brochita o con la mano, con lo que quieras. Le vamos a dar una barnizada de chamoy. Esto es para que el pica fresa pegue. Y no se nos caiga. Y aquí los vamos a ir acomodando a como a ti te guste. Como quieras. A la cantidad que quieras. Ya te dije, lo puedes rellenar mucho. O le puedes poner poquita. Yo le voy a poner más o menos. Yo le voy a poner como unos 10 pica fresas nada más. Porque no lo quiero con tanta cantidad. Así los vamos a ir distribuyendo según nos guste. Así le vamos a ir dando. Quiero aprovechar este momento para pedirte a ti que estás viendo este video. Que no estás suscrito a mi canal. Te invito a que te suscribas. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Para hacer crecer mi canal y poder seguir compartiendo más videos. De recetas o de lo que se nos ocurra. Bueno, aquí le vamos a seguir y ahorita regresamos. Ya terminamos de ponerle todo alrededor. Miren, puedes ponerle la cantidad que gustes. Como te guste. Así queda nuestra primera receta. Ahora vamos con la siguiente. Hoy vamos a hacer una manzana cubierta con tamarindo. Muy fácil, muy rápido. Ideal para botana, para tu mesa de postres. Para un antojito. Es muy rico. Para hacer nuestra botanita vamos a ocupar una manzana pequeñita. Yo ya la tengo aquí bien lavada y seca. Un trozo de pulpa de tamarindo. De ese forrito para manzanas que ya lo venden. Un poquitito de chamoy. Y miguelito que es chile en polvo con azúcar y limón. Eso es el miguelito. Bueno, estos son todos los ingredientes. Y vamos a comenzar. Primero nuestra pulpa de tamarindo. La vamos a meter al micro unos 20 segundos. Se nos pega. Vamos a agarrar un poquito de chamoy. Para que no se nos pegue. Así. Vamos a despegar bien esto de aquí. Así. Vamos a amasarla muy bien. Por si tiene todavía pedacitos que no están bien derretidos, bien calentados. Aquí los extendemos. Vamos a hacer una tortillita. El chamoy nada más lo vamos a usar para que no se nos pegue en las manos la pulpa. Puedes utilizar agua también. Vamos a poner aquí la manzanita y vamos a empezar a extender. Puedes hacer esto también en una... Para hacer tortillas. En una... ¿Cómo se llama? Una prensa para hacer tortillas. Aquí para... Se me olvidaba. Ponerle su palito. Aquí tenemos un palito. Le vamos a poner limón para que no se oxide. En la manzana a la hora de que entra esto. Vamos a sacarle... Y le vamos a enterrar... El palito. Así. Ya le seguimos dando. Así. Lo vamos... Lo vamos extendiendo poco a poquito. Se va a ir extendiendo. Humedécete los dedos con chamoy o con agua. Yo con chamoy para que no pierda el sabor. La pulpa de tamarindo. Aquí ya vamos... Ya vamos llegando. Vamos a extender más de aquí. Si te quedas corta con la pasta de tamarindo. Puedes agarrar otro trocito. Y lo pones, le pegas ahí, le haces un parchecito. No se va a notar porque le vamos a poner chilito en polvo. Vamos a mojar aquí un poquito para hacer la base. Así. Ven que fácil es. Y ahora... Le voy a lavar las manos. Vamos ahora acá en el platito de... Donde tiene... Miguelito. O chile en polvo. O el que le quieras poner. Con una cuchara. Así. Le hacemos así. Para que se cubra bien perfectamente todo. Y así queda ya nuestra manzanita. Vamos ahora acá en el platito de... Donde tiene... Miguelito. O chile en polvo. O el que le quieras poner. Con una cuchara. Así. Le hacemos así. Para que se cubra bien perfectamente todo. Así. Y así queda ya nuestra manzanita. Así queda ya la manzanita. Y aquí tenemos la otra. Que es cubierta de puro tamarindo. Con tajín. O con Miguelito. Con lo que quieras. Y pues así quedan ya nuestras dos manzanas. Muy fáciles de realizar. Están bien bien ricas. No las vamos a partir. Porque no son para mí. No me las voy a comer yo. Entonces. Así queda ya nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó. Regálame un like. Suscríbete. Toca la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte. Para que más personas nos conozcan. Y sigamos creciendo. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!